Este es un 2009 Jaguar XG. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V8 de 4.2 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Un volante con calefección, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un espejo retrovisor electrocromático, bolsas de aire laterales de cortina, pedales de conductor ajustible, parros Xenon con lavadores. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.